Ha sido una semana más de trabajo similar, con alguna incidencia más a nivel físico y todo eso, pero yo creo que tenemos un equipo maduro. Y yo creo que ni hace cuatro semanas nuestro objetivo estaba en mirar la clasificación en donde estábamos, ni ahora mismo nuestro objetivo está en mirar la clasificación en donde estamos. Yo creo que nuestro objetivo sigue estando en seguir cimentando lo que queremos llegar a ser, saber en donde estamos y seguir siendo exigentes y ambiciosos para mejorar todas las cosas que creemos que nos quedan por mejorar. Así que yo creo que la línea del trabajo se dice que te puede llevar al resultado, si es por eso el equipo está trabajando bien, entonces lo más normal era que el equipo también se encontrara con el resultado fuera de Gal.